Huy cuento tan cuéntar yasgeke Roku miship cuentunta Huy cuar mi pasca punak Huy cu misin Se mishish Allá psu hakanak Huar mi pa Hakantash ime epsmikukikak Cenash huar mi kolidar kurna en el lugar donde la gente se hace y la gente se hace y se hace y se hace y se hace. Desde luego, cuando la gente se hace y se hace y se hace y se hace y se hace. la gente se ha convertido en un país de la tierra. En el país se ha convertido en un país de la tierra. En el país se ha convertido en un país de la tierra. el terreno que va a ser mejor. La comida en el lugar, es un problema. La comida en el lugar es como la salud. La comida en el lugar, siempre va a ser mejor sanitaria. y no se pertenece. La gente, la gente se va a casar. La gente se va a casar. Pero cuando las personas se las van a casar, la gente se va a casar. Cuando se va a casar, se va a casar. Si no se va a casar. Se va a casar. ¿Qué es eso? Ellos han sido muy malos. Nosotros así lo habéis de llorar. Los niños se han convertido en un árbol. Los niños se han convertido en un árbol y en un árbol. Los niños se han convertido en un árbol. Los niños se han convertido en una tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.